Estudia en Huracán, este 2022. Nuestra costa caribe posee diversa riqueza natural de bosque, ríos, lagunas y lugares turísticos para visitar. En la carrera de ecoturismo se impulsan viajes más responsables y amigables con el medio ambiente, promoviendo así la conservación del mundo. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe. Gracias.